señoras y señores gracias por estar en otro vídeo de su canal favorito de tecnología hoy vamos a hacer una prueba de rendimiento en este s20 fan edition es la versión snapdragon ya lo saben les voy a dejar las características de este dispositivo todas sus características aquí para que estemos todos en el mismo entendido y sepamos el rendimiento que nos debe de dar procesador la memoria ram etcétera etcétera aquí tengo el dispositivo vamos a ver qué temperatura tiene ahorita en modo normal 34 35 ni siquiera lo marcó 36 34 36 es lo más alto que registra el dispositivo pues es bastante bastante bueno vamos ahorita empezar la primera prueba que vamos a hacer va a ser abrir aplicaciones tenemos el 63 por ciento de batería y vamos a empezar a hacer el conteo del tiempo para ver cuánto tiempo baja también lo primero que voy a hacer señores en esta prueba es que voy a abrir el 3 el 3d mark para que nos hagan una prueba de cómo debe de correr vamos a instalarlo ahorita para ver cómo corre bla 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 etcétera etcétera y darnos cuenta del rendimiento que tiene mientras está instalando vamos a pasar a ver la puntuación que tiene en venta aquí está galaxy s 20 el procesador vamos a correrlo para ver la la puntuación que nos entrega que francamente debo decirles a mí las puntuaciones no me reflejan mucho ni me son muy confiables pero pues vamos a ver que hay ya le di ahí con el brazo vamos a ver qué puntuación entrega listo señores ya lo tenemos aquí y nos arrojó ochocientos ochenta y uno y dos mil setecientos cuarenta y seis en esta aplicación porque a mí no me gustan estas pruebas porque a final de cuentas hay varias aplicaciones para hacerlas cada aplicación no sé en qué se base cada aplicación arroja puntuaciones diferentes cada aplicación te dice que un procesador o un equipo es mejor que el otro entonces yo creo que el que es mejor es el que a ti se te acomode y el que te dé el rendimiento que tú quieres tener obviamente si son algunos indicadores y cosas que hay que tomar en cuenta pero no lo es todo mira vamos a tomar ahorita la temperatura y aquí está bastante bien esta orilla sí es la que se siente bastante caliente y es la que quiero checar treinta y seis treinta y seis aquí ya marcó treinta y ocho ya nos aparece inclusive en el termómetro en rojo en esta zona entonces sí me parece que ahí es donde está un poquito delicado no han sido tanto los minutos que lo hemos usado pero sí noté el calentamiento les digo yo realmente estas pruebas no las veo como una cosa definitiva no porque porque les repito hay muchas aplicaciones inclusive quitaron la de antutu de la play store la puedes descargar de ahí de forma medio ilegal pero lo puedes hacer pero realmente no sé yo como que esas puntuaciones no o sea porque siento que eso no lo es todo entonces vamos a hacer ahorita varias pruebas que van a van a ver si en el día a día para ustedes es útil ese teléfono abriendo aplicaciones y demás por ejemplo que vamos a abrir facebook ya está abierto vamos a irnos a abrir otras aplicaciones van a ver la play store vamos a abrir empecemos esta prueba teniendo el 63 por ciento de batería vamos a ver en que no sé unos 25 minutos que nos tardamos haciéndola el tiempo o la batería que se va en ese tiempo que tenemos también amazon estamos abriendo varias aplicaciones y vamos a hacer la comparación para ver si se refrescan al final o no porque porque a muchos les interesa la multitarea yo francamente pocas veces me ha interesado pero si de repente estoy viendo algo me brinco otra aplicación y digo ok y cuando regreso por ejemplo a facebook si estoy viendo un vídeo ya se perdió y digo a maldita sea entonces en ese tipo de cuestiones siento que se influye o si estás viendo algo en netflix y luego se refresca tienes que volverlo a buscar y suele ser de repente un poco incómodo en ese sentido pero que influye aquí pues el procesador la memoria ram ya 6 gb de ram te ayudan bastante para la multitarea de hecho la mayoría de los dispositivos miren esta es la aplicación que utilizo para los fondos para todos los que se preguntan esta es la que uso cuando pongo fondos ahí diferentes a los que ya vienen preestablecidos pero les digo ya casi todos vienen con 6 gb de ram entonces no creo que haya tanto problema por eso igual ahora vamos a ver qué otras aplicaciones unas aplicaciones de compra para hacer el súper aquí tenemos por ejemplo la de bodega ahorrará una cosa que me re encabrona de veras cuando abres una cuando descargas una aplicación la pedidera de permisos la ubicación acceso a tu galería dependiendo de la aplicación que se vean adiós mío eso sí desespera un poquito pero pues bueno le entiendo que la ubicación pues es para que te manden a la tienda más cercana vamos a abrir por ejemplo aquí está la del súper ama lo mismo pide acceso a la ubicación y otras cosas vamos a cerrar esta cosa de aquí a ver estamos nos podemos quedar sin sam's club por dios importantísimo para todos aquellos mayoristas los tengan tiendas o cosas así vamos a ver aquí vamos a ver los permisos más son varias aplicaciones les digo ya cada quien tendrá sus aplicaciones favoritas la de porco la que quieras todas todas las puedes utilizar vamos a ver ahorita ya regresamos al facebook nos refresca ya tenemos un puño de aplicaciones abiertas ahí está la play store tampoco todo sigue igual donde lo dejamos el de los fondos también ahí está donde lo dejamos la de la horrera ahí la tenemos entonces en términos generales pues ahí está miren ahí tenemos también un juego ya se está corriendo tenemos una buena presencia en la memoria ram me parece que es bastante bastante buena obviamente mientras más aplicaciones tengas si vas a llegar a sufrir eso de que se refresca vamos a ver miren ya está caliente sigue caliente de este lado 38 y medio por la parte trasera 36 en la parte de arriba ahí miren ni siquiera marca de lo alto que está 40 si se calienta el dispositivo es este dispositivo si se calienta sobre todo en la parte de la mitad para arriba cuánto llevamos ahí está el tiempo realmente pues sí es una cosa que estoy notando vámonos al tema que nos interesa porque realmente esto es lo que te quiero mostrar cómo se comporta con los juegos la calidad de gráficos que da cómo se ve y sobre todo si se calienta o no se calienta eso quiero que lo tengan muy presente no me puedo quedar jugando partida tras partida tras partida porque entonces este video sería como de más de una hora una partida dura como 30 minutos 25 minutos entonces no podemos hacer eso pero mira por ejemplo aquí tenemos pop g nos vamos a ir a la calidad de gráficos estamos en ultra hd y la tasa de refresco está en extrema entonces tenemos la máxima capacidad de gráficos que te va a dar es la capacidad de gráficos que te dan dispositivos como el galaxy fall 2 como el iphone como el s21 ultra por ejemplo en este dispositivo entonces realmente la capacidad o si la capacidad que tiene el procesador es bastante bastante buena vean realmente se ve muy bien se ve súper fluido los gráficos señores son una locura se ve muy 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 bien el nivel de detalle entonces sí me gusta bastante cómo se ve obviamente teniéndolo en esta tasa pues obviamente bueno yo creo que más de un minuto jugando este juego porque en lo que carga y todo el audio es muy bueno la verdad el sonido es muy bueno hay calentamiento si si hay calentamiento sobre todo en los gráficos son increíbles de verdad jugar en este equipo los gráficos que te da por el procesador y demás si son muy buenos pero si hay calentamiento hay calentamiento en esta parte de aquí donde lo empiezas a sostener se empieza a sentir muy caliente este borde vamos a ver qué temperatura tiene dice que tiene 30 y aquí tiene 41 señores vean 41 en toda la zona de arriba acá abajo nos da 36 pero en esta zona en particular miren ya subió tanto que ya ni siquiera lo detecta 41 también en la parte de enfrente o sea si se empieza a calentar y no llevo ni siquiera terminado una partida y está caliente entonces pues sí obviamente cuando tienes los gráficos al máximo la misma el mismo juego te dice no esto se te puede calentar a ver si bien paso alguien me quiere matar señores voy a ir a ver si lo puedo matar y si no pues ya ya lo vi no eso va por todos ustedes ahora voy a abrir otro juego que a todos ustedes les encanta yo soy bien malo en ese bueno soy malo en todos pero en este soy más malo todavía señores entonces ahí lo tenemos ya lo vieron ya lo vieron este es el que vamos a probar ahorita a ver es call of duty vamos a ver cómo se comporta vamos a ver este el juego cómo va mente hay cortes entre entre prueba en la prueba y así porque no quiero que haga ya tantos tiempos de espera y no quiero hacer este vídeo de 30 minutos corrido porque no se enfada o tiene más cosas que hacer lógicamente pero miren aquí está cargando está creando moderadamente rápido no puede ser que es un avión pero también puede ser por mi internet entonces no le culpo vamos a ver la temperatura sigue caliente sigue caliente veamos está 40 aproximadamente 40 ya sabido tampoco es que te vayas a quemar las manos te vayan a dejar cicatrices o secuelas no te preocupes por eso obviamente se calienta porque porque le estás exigiendo a un procesador hay un proceso ahí de de los elementos que tienen los dispositivos pero porque son muy pequeñitos realmente los son los dispositivos cerrados vamos a ver aquí de eso las gráficas que tenemos tenemos todo en lo más alto señores y vamos a a iniciar un battle royal para que tú veas la calidad de gráficos la verdad es que yo soy malísimo en este juego ya se los dije soy muy muy malo casi no lo juego me gusta más el pop jean no sé por qué y últimamente tampoco he jugado mucho pues ya estuve enfermo por ahí o varias varias cosas que no les he contado ya les conté en su momento pero vean la verdad el nivel de gráficos en la pantalla el tamaño el notch ni siquiera lo alcanzas a percibir casi el sonido es muy bueno aquí lo tuve que cortar porque estaba tan fuerte que metía hasta ruido o sea realmente sí es muy muy bueno las gráficas no hay nada de lag de que se esté atorando obviamente el procesador es súper potente el que tenemos aquí y ya me vendí aquí me van a odiar los del equipo no saben que pues estoy haciendo una prueba y los voy a llevar a su muerte pero pues miren aquí ya vamos a caer ahorita comprar este dispositivo pues con la idea de tener una buena cámara un buen dispositivo de buena gama con buenas características y te gusta jugar pues si lo vas a poder hacer en la máxima calidad nada más el calentamiento ese yo creo que es el problema principal de este dispositivo a pesar de que es la versión snapdragon si fuera la exynos yo creo que ya hubiera explotado pero la versión snapdragon también se calienta no vayas a creer que no o que sólo es del exynos no señores también este se calienta pero vean la calidad o sea el nivel de detalle de las gráficas eso sí me gusta a mí es una de las cosas que me encanta para poder jugar pero miren aquí ya está muy caliente o sea estamos bueno ya bajo un poquito 38 grados marca hasta 41 ahí nos marca muy alto o sea el calentamiento va como del módulo de la de cámara hacia arriba o sea por ahí como de la mitad así porque del otro lado ni siquiera está caliente entonces sí que sepas que sí se va a calentar aquí miren en esta parte ahí es donde sí lo empiezas a sentir en el borde también lo empiezas a sentir pero te digo no es como que agarras el sartén y ya me quemó la mano me marcó el comal no ese es el borde que a lo mejor va a sentir más caliente pero tampoco es el fin del mundo te digo es propio porque estás exigiéndole vamos a salirnos ya para ver ahora otro juego que también yo sé que a todos ustedes les encanta a muchos de ustedes free fire no los estoy jugando mucho tiempo porque porque les digo no quiero hacer este vídeo tan largo pero quiero que ustedes vean el nivel de gráficos cómo lo van a poder jugar si compran este equipo ya si quieren que haga un vídeo jugando una partida con cada uno que va a durar un buen pues déjenmelo en los comentarios y se los hago no pasa nada no pero vean realmente está cargando ahí cargó muy rápido realmente este juego tiene como que un poquito menos de exigencia en cuanto a recursos pero vean también tenemos todo en en la tasa más alta o sea realmente todo en los gráficos me gusta ponerlo más alto porque porque está una experiencia más padre o sea es más fluido la animación los gráficos todo eso si tienes esa potencia pues la vas a exprimir no te vas a poner a jugar en gráficos bajos aunque los expertos le dicen que es mejor este es free fire si yo les soy sincero yo no lo juego mucho no lo entiendo de repente muy bien hay algunas algunos controles con los que batallo señores sin embargo pues vamos a dar nuestro mejor esfuerzo aquí rápidamente no lo voy a jugar mucho porque sólo quiero mostrarte la calidad de gráficos que también es bastante bastante buena en todos los juegos el procesador que tiene te lo da obviamente puedes llevarlo al máximo obviamente llevarlo al máximo tiene pues consecuencias y cuáles son esas consecuencias bueno pues que se calienta en primer lugar si se calienta se calienta demasiado no es algo que tú vayas a decir ay me quemó la mano me me dañó para siempre no tampoco no exageremos hay un tipo vamos a matarlo cómo corres aquí pero bien malo aquí y que si se me va no sé cómo decirles esto pero pues se me fue lo dejé ir corría bien rápido señores no lo alcancé este se me fue se me fue pero miren aquí están el procesador estamos viendo otras aplicaciones ya estuvimos jugando la temperatura pues estuvo rondando los 40 o más pero no fue nada 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 tan duro aquí vamos a ver no se han refrescado estas aplicaciones vamos a ver por ejemplo la play store ahí está obviamente como está en la de los juegos pues puede que sí pero miren aquí me sigue abriendo donde lo dejé pues no ahí está realmente el dispositivo si muestra calentamiento ya lo vieron en juegos nos gastamos aproximadamente pues como un 10% de batería en 15 minutos de estarle picando de estar jugueteando el brillo ni siquiera está al máximo porque pues si lo subo al máximo no lo van a alcanzar a ver porque es muy fuerte pero a ver esta ni siquiera se descargó vean nada más puras fallas pero bueno realmente esa prueba no es tan importante ustedes ya vieron la calidad de gráficos ya se las mostré yo ya lo viste si te lo quieres comprar se calienta sabroso el dispositivo pero tiene buen rendimiento obviamente a lo mejor si no le pones a exigir tanto en los juegos no se caliente tanto pero por lo demás pues si se va a calentar vamos a ponerle fin a esta prueba rapidísimamente para que te des cuenta como funciona bueno señores este es el S20 Fan Edition las conclusiones es un dispositivo que vuela pero se calienta obviamente si le exiges pues va a mostrar un calentamiento en esta zona pero creo que pues las exigencias las cumple y lo que quieras hacer con él lo vas a poder hacer entonces en cuanto a rendimiento me parece muy bueno por el precio es un dispositivo que ha bajado bastante está por debajo de los 10 mil pesos mis amigos de celular segura lo puedes ir a comprar ahí creo que va bien en el día a día y en términos generales para la mayoría de usuarios estará súper completo si quieres jugar ojo con esta parte nada más se calienta no es nada del otro mundo ni es nada que no te vaya a dejar jugar cuando lo sostienes así es donde está el calentamiento señores esta es la primera prueba que hago déjenme saber que más quieren que vaya metiendo y vamos a ir poco a poco es mejor que dispositivos que están en una gama o en un precio muy similar no sé por aquí el poco f3 también pero este dispositivo a mí me gusta muchísimo y creo que entre samsung en el rango de precio de los 10 mil pesos o menos este es una gran opción yo soy Noce de Cell déjame te digo en los comentarios qué más quieres que vayamos metiendo en las pruebas para ir mejorando cada día vamos a seguir haciendo este tipo de pruebas suscríbete activa la campanita yo soy Noce de Cell nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!